NANAN, SABUELO Y BLUGRA, ARÁÑA PERUBICA NANAN, SABUELO Y BLUGRA, ARÁÑA PERUBICA NANAN, SABUELO Y BLUGRA, ARÁÑA PERUBICA RANCAN, RANCAN, RANCAN PERO QUE RANCAN, CAN, QUE RANCAN, GAN RANCAN, RANCAN, RANCAN Y AURA TITO PUERTE VIENE A TOQUE SU PIMBAR RANCAN, RANCAN, RANCAN Y NADIE LO PUEDE NIGUAL AÍ Y ahora viene Tito, y ahora viene Tito Toca, toca, toca tu quimparo Porque yo sé, porque yo sé que tú quieres Porque cuando tú tocas nadie te puede ni guanacar Ahora viene Tito, oye con Zundibar Y si la rumba lo llama El hombre dice, Raffi, prepáramelo, timbales Porque ahora me voy a rumpiar Y no quiero a nadie, oye que me pare Y no quiero a nadie Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Gracias por ver el video. 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 Gracias.